Llorar es para los débiles, dijeron, pero se olvidaron de todas las veces que las lágrimas salvaron su cuerpo. Llorar es para los débiles, decían. Vivan los débiles que no temen a que corran los mares para luego seguir avanzando, caminando sobre esas aguas. Llorar no es cosa de hombres, entonces por favor no quiero jamás ser un macho. Llorar es para los débiles, aunque las personas más fuertes que conocí me abrazaron y lloraron conmigo. Llorar es algo tan feo, comentaban, mientras se olvidaban de lo que es mojarse la cara con lágrimas de alegría. Me dolía y apretaba el pecho. Lloré, lloré, sentí paz. Me quedé dormido. Mejor que muchos tétilos juntos. Los problemas seguían ahí, pero ahora tenía otra fuerza para enfrentarme a ellos. Nunca me avergonzaré de ser humano. Siempre me enorgulleceré de ser de esos débiles que lloran. Gracias.